Después que las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública dieran a conocer que varias secretarías de Estado han hecho formal solicitud para declarar su información en los portales de transparencia bajo secretividad o en reserva, algunos parlamentarios señalan que esto es una clara evidencia de que se quiere ocultar algo. Así lo sostiene el doctor Carlos Sumaña, miembro del partido Salvador de Honduras. No comparto esa situación y yo espero que el Instituto de Acceso a la Información Pública niegue, así como hay como 20 secretarías que están solicitando secretividad, eso no puede ser, eso se da a negocios turbios, a opacidad y por lo tanto como vicepresidente de la Comisión de Tiki Transparencia le pido al IAP que no ceda y que no se quede nada en secreto. A pesar de pertenecer al partido de gobierno, el diputado Harry Dixon dijo no estar de acuerdo en las acciones emprendidas por la Secretaría de Estado que quieren actuar bajo secreto. Nosotros derogamos la ley de secretos, así que nada debería ser secreto en el gobierno, pero yo respeto la opinión, alguna razón han de tener, pero yo sí considero que el solo hecho de decir está en secreto ya, eso causa animar versión en la población hondureña, yo creo que nosotros no tenemos necesidad de eso, porque nosotros somos transparentes, nosotros queremos que las cosas se hagan bien. Marco Midense, diputado por el Partido Nacional, igual señaló que si el Instituto de Acceso a la Información Pública decide acceder a esta petición, estarían dando pie a actos de corrupción. Bueno, entendemos que hay algunos temas sensibles por seguridad nacional que ameriten, pero pasar de eso a un tarrayazo, a proyectos grandes, se maneja así y da mucha duda, yo por eso siempre he dicho que si es por el tema de ejecución no podemos perder el concepto de transparencia, debe ser una ejecución ágil, pero con mecanismos de transparencia y eso definitivamente es algo que tenemos que señalar y si vienen esos contratos al Congreso los señalaremos de manera oportuna. A parte de algunas instituciones del Estado que han solicitado esa reserva en declarar ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, hay proyectos que se pretenden mantener en secretividad, entre ellos la edificación de la cárcel de seguridad en la Isla del Cisne y la construcción del tren interoceánico. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Gracias por ver el video.